TIGRE VISIÓN Bueno, bueno, buenas. ¿Qué tal? Abrazo matoro a todo el pueblo tigrense. Soy Sergio Daniel Pagón de Multimedio Tigrevisión y estamos acá para invitarlos esta noche, 21 a 15. Tigre, visita a River y lo vamos a ver a través de Radio Panom y todas las redes sociales asociadas a la transmisión, que son Tigrevisión, OK, para Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Multimedio Tigrevisión, nuestro canal de YouTube, tigrevisión.com.ar y vas a tener un link como para poder seguir en vivo el partido también. Y al 1160-59091, acá está todo escrito, así que no te olvides, ponele un me gusta, busca el click de la campanita para estar recibiendo siempre las notificaciones de Multimedio Tigrevisión. ¿Qué partido es? Sinceramente llegó el día donde el matador de victoria puede dar un golpe importantísimo porque todo el mundo da por candidato a River, que de hecho seguramente lo es, pero Tigre va a plantar batalla. Deberá jugar bien y sí, tendrá que jugar a su máximo nivel como para poder tener chances en el encuentro. Así que no lo olvides, hoy, 21 a 15, Tigrevisión Radio para Tigre River. No lo olvides, en ti, Tigre, sin ti, Tigrevisión. ¡Vamos, matador! La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.